RELAX RELAX TAKE YOUR TIME Sin que abres en tu cara no te Tu sufrimiento Y a su lado aprendiste a llorar Con más sentimiento Y me soñé Que anoche te pude robar Y desperté Yo sé que lo voy a lograr Quiero que entiendas Y al fin te des cuenta Que tienes quien te puede amar Si yo fuera Viviría para darte el mundo a tus pies Y mojarte una sonrisa al amanecer Viviría no tener ese Deja el estúpido ese Y dame un chance Si yo fuera Viviría para darte el mundo a tus pies Y mojarte una sonrisa al amanecer Viviría no tener ese Deja el estúpido ese Deja de amarte Mami tu sabes que el mafio te ama Conmigo tu no vas a tener drama Cero tristeza, cero problema Si te motivo lo arreglamos en la cama A tu vida quiero darle color Y borrar de ti todo el dolor Quiero enseñarte lo que es el amor Y arreglamos en el dueño de tu corazón Música Si te quejas te echan los perros confundiéndote con huesos Te roban los chavos cobrándote impuestos Mándalos que están arriba y te dejan caer su peso encima Pa' estancar tus crecimientos Por más que trato siempre termino Saliendo temprano y llegando tarde Lluvia con sol, sin guaype sin aire Saliendo temprano y llegando tarde Lluvia con sol, sol, sin guaype sin aire Siempre es lo mismo, no me digas que pesimismo Cuéntame tu tragedia para reír Dame una razón para existir Dame una razón para existir Música Cuéntame tu día, pa' ver si es mejor que el mío Hazme un cuento de cómo te cuesta mañana cuando dejas tener el cuido, mi pana Cuéntame tu día, pa' ver si es mejor que el mío Y con esto me despido, ya yo hice mi trabajo, me voy ser elito ¡Fuerte, fuertísimo aplauso para estos pedazos de bailarines! Hemos recuperado a nuestro amigo Fulgencio e informático Ramón Idali y José Antonio, uno de los impulsores de la salsa aquí, de la salsa cubana ¡Gracias!